Vean a Pablo Huacareando, vean, no mames, ¿qué es eso? Vean a Pablo Huacareando, a ver, hazte para allá, vean un ejemplo del alcoholismo, vean lo que aventó aquí, no mames. ¿Qué es eso? Vean a Pablo, vean, 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 vean nomás, Pablo, algo para la cámara, vean, vean lo que aventó, guácala de pollo, guay, no mames. Sigue Huacareando, no mames, Pablo, no, cabrón. Pablo, no, no, no mames, Pablo, ¿qué hiciste aquí, güey? Ve, Pablo, ¿qué hiciste aquí, güey? Güey, no, no, Pablo, ¿qué hacías también aquí? No, no mames, quédate, no me ibas, no me ibas, te voy a callar, puto, tranquilo, güey. No, pinche Pablo, ¿vá diste verga, güey? Muy bravito, puto. No, cabrón, para que te veas como te pones, cabrón, ¿no más tú te gusta grabar, la puto? ¿Por qué te pones así, paulo? No, no, no mames. No, 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 no aguantaste, paulo. ¿Qué? Ay, cabrón, ya, pa' que gasto, pa' que grabarse, cabrón, ya lo mismo, cabrón. No sabes ni memoria, no, no, no. ¿Cómo no, mira, está corriendo el otro, más mañana te lo enseño, güey. Daste la mascota en el baño, aquí, en el baño. Este, un pincel, ceroncito.